Así han venido pasando sus noches los habitantes del barrio Los Naranjos en el municipio de Yondó, sin alumbrado público, con sus calles a oscuras y con los riesgos que esto representa. Aquí donde estoy de pie es la carrera 46 con calle 58, donde ya llevamos varios días, se ha estado llamando a la alcaldía, se ha estado llamando al ente de la electrificadora, pero a nadie nos ha prestado atención. Donde se puede observar que aquí en la calle, en la carrera 46, con la calle 58, estamos sin alumbrado público y esto está a oscuras. Como pueden observar, les estoy dando la vuelta. Y aquí en la calle 58 estamos a oscuras, se ha pedido desde hace días que por favor nos solucionen ese tema de alumbrado público. A pesar de los llamados a las autoridades y a entes competentes, no ha sido posible que a estos ciudadanos del barrio Los Naranjos les sea restablecido su servicio de alumbrado público. Quiero hacer una denuncia porque desde el mes de enero no tenemos alumbrado público, ya son seis meses que estamos en oscuras, ya hemos acudido a las entidades y no nos dan solución, vienen y no nos dan solución a la problemática que tenemos y estoy haciendo esta denuncia porque es que nos estamos viendo afectados ya que acá en esta cuadra hay muchos niños, hay muchos ancianos, entonces estoy preocupada, no sé qué hacer porque ya son seis meses, hemos ido a la oficina, hemos pasado cartas, hemos llamado, vienen y nos dan solución. De esta manera estos habitantes de Yondó esperan que esta situación se les solucione prontamente y así evitar seguir viviendo en este entorno de inseguridad que les genera el pasar sus noches en esta oscuridad.